Cacita le doy, ¿eh? Está hecho con Rice Porridge de Procis y luego Proteína Whey Cafetazo ¿Vale? Esto ya sabes cómo se hace Se echa, pues yo ahora tengo 50 gramos de esto, ¿vale? 50 gramos de Rice Porridge de crema de arroz, será eso, ¿no? Rice Porridge hecha. Sí, crema de arroz Crema de arroz, después Whey Protein sabor chocolate brownie le envidas a dar hasta conseguir la textura si quieres un poquito caliente, lo calientas si lo vas a calentar, échale más agua de la que le he echado yo pues si te lo comes, esto sería la la comida pre-intrena, ya hemos empezado en serio, chicos, ya estamos con la sobrecarga, entonces ahí yo metería comida, estamos metiendo bastante más de la que estamos metiendo antes, entonces el peso evolucionará, aún así a ver cómo nos adaptamos a esta primera semana de sobrecarga porque al final es meter, como digo, sistemas de intensidad, que si supersets, que si descendentes, que si su puta madre, entonces se nota bastante el trabajo, entonces voy a intentar también priorizar bastante lo que es el sueño, pero bueno, nos metemos esto, como veis, tampoco es una comida muy pesada estirando bastante suave, parece lo que os digo caquita de bebé la verdad es que el aspecto no no se tiene que ser bueno, pero lo que es bueno, mira caquita de bebé, es literalmente una caquita de bebé es y eso, y luego tenemos un intra-entreno que os enseñaré pero eso, básicamente el pre-entreno es esto que es un carbohidratos rápidos con algo de proteína, un poquito de café para meternos también un poco de energía también por vicio, luego creo que me tomaré también el pre-entreno de process, ya veré, el boa porque estos días como que el entreno no he visto energía y luego ya metemos intra-entreno, metemos esto que es bastante suave para no ir con el estómago, boom, he hecho un pepino porque lo que interesa sobre todo, como digo, es estar livianos, pero con energía para poder levantar bien, entonces nada, ahora os enseño como hago el intra, que también es importante y bueno, esto es lo que utilizamos para hacer el rice porridge proteína sabor chocolate brownie y lo complementamos con rice porridge de sabor chocolate praliné y está bastante bueno la verdad, yo tengo aún cara de bueno, cara y alma de dormido, entonces vamos a ver si me hace la digestión, si nos activamos un poco, y entrenar que hoy toca pechito, pechito, pechito y bueno, para que no se quede pegado abajo primero echamos un poco de agua, evidentemente el intra-entreno, botella de leche entera pues ya con restos de otros intra-entrenos la verdad, habrá algún momento que cambiarlo porque parece hasta que están saliendo hongos pero bueno, que más nutriente nada, a ver, el intra es sencillo, vale estos, como no habíamos pedido aún los hemos pillado aquí es betalanina y una fórmula de aminoácidos con sabor bastante decente, la verdad fruit punch utilizamos, pues esto esto es el papel de horno y lo utilizamos como como chismecillo, ¿no? metemos una y media más o menos de esto que serían unos 10 gramos aproximado de aminoácidos ok ahí vamos, una una y media después, ahora veréis, esto es bastante enano, pero betalanina viene un gramo ya ahí metemos otros dos, fijaos que scoop esto es lo que es parecido al scoop o a la cucharita que se utiliza para ya sabéis tenemos también uno y luego importante nosotros hemos pillado azúcar por tema de comodidad y demás se puede usar el macto de extrina que es más barato ciclo de extrina o miel el azúcar no es lo mejor, ¿vale? porque tiene un índice glucémico uy va tiene un índice glucémico un poquito alto la verdad pero bueno el ambiente es algo mejor, ¿vale? nosotros echamos habría que echar entre 1 y 2 gramos por serie efectiva al menos es lo que está recomendado echamos nosotros 40 es un poco menos deberíamos tener unos 60 aproximadamente le echamos 40 para no forzar el sistema testicular más que nada un poquito más me va a pasar, creo estos son 40 perfectísimo al dedillo acabamos así y bueno pues ahora añadimos lo que queda de agua y agitarnos como digo pues esto tiene ya su moho su vida propia, chicos aquí hay que crear nuestra propia fauna me cago en la puta y bueno nosotremos esperar una hora y media dos horas más o menos entre que comemos la comida para entreno y entrenar para estar bien de la tripa la verdad es que los últimos días no me ha ido mal tenía miedo sobre todo meter pre-entreno y luego intra-entreno por eso porque recuerdo en el anterior volumen que no era por eso iba con la tripa simple fatal, la verdad y nada poca pecheta a ponerse grandotes y real que mi mood mi cómo me encuentro con mi felicidad mi alegría depende mucho del día de que toca si toca pierna me siento como una puta mierda hasta que acaba si toca pecho estoy relativamente feliz si toca espalda bastante indiferente la verdad espalda no es algo ni que me guste ni que lo deteste y empecé a meter pre-entreno sobre todo yo casi llevo bueno llevo meses y meses la verdad es que claro contra definición y tal mucho tiempo llevo eh que estaba entrenando en ayunas pero literalmente dije mire coña ¿por qué? porque lo dije a mitad de entrenamiento el rendimiento empezó a ir así hacia abajo y íbamos andando por medio de la carretera pero bueno es lo que hay que eso el rendimiento empezó a ir hacia abajo y dije esto no puede ser no puede ser porque digo tres ejercicios bien y no es que el cuerpo no tire no es que no tiraba es que lo que pasaba es que era como que el cerebro tenía que hacer el triple de esfuerzo para que bueno para moverme o sea literalmente tenía que yo forzar al cerebro a que el cerebro me forzara a tirar fuerte eso no podía ser así entonces nada hemos metido pre hemos metido intra y el resto pues hemos subido cantidades y luego también creo que se está notando bastante creo que estamos pasando por un calterro o algo ¿tú qué crees? es bastante probable sí sí porque estábamos extremadamente cansados el típico cansancio de enfermo sí pero extremos o sea en plan sin sentido ahora yo creo que ya vamos a algo mejor y si no pues bueno ¿qué opinas de la triserie de hombro? es horrorosa es lo peor que hay es horrorosa lo peor del gimnasio de verdad hay gente que se piensa que lo peor y esto es cuando me toca a los cojones también de los powerlifters es que tirar cuatro repeticiones es durísimo pero va a tirar 20 con un peso cojón sí sí es que aquí son 12-12-12 son 12 de laterales o más 12 laterales 12 de pájaros y 12 de frontales es una puta locura porque tirando cuatro repeticiones depende de que tu músculo aguante tirando esta cantidad de repeticiones depende de esta y del músculo también entonces es todo voy a estudiar la tontería cuando haga los los vídeos de entrenamientos completos pero a pecho hemos quitado bastante volumen el corres bastante bastante también un poquito de brazo ya lo dije porque al final el pecho lo tengo muy grande y bueno aunque me va a seguir creciendo porque me responde muy bien vamos a bajarle para darle un poquito más de hincapié al hombro que no es pequeño pero tengo un pecho muy grande un brazo muy grande pero no parece tan grande y a la pierna así que hemos reducido un poco el volumen de brazo sobre todo bíceps de pecho y hemos aumentado de hombro y para atrás así que igualmente se ha entrenado este año mutuo o mutuo no hay alternativa me estoy dejando la polla acabo los entrenos como si me hubieran pegado una paliza y luego todo el día lo llevo lastrando porque me reviento mucho estoy como digo voy a intentar implementar siestas para mejorar el descanso porque sobre todo en sobrecarga en sobrecarga también pero en sobrecarga es uff es matador pero bueno yo creo que bueno mejor o no físicamente mentalmente esto me está llevando al extremo porque literalmente en pierna al 100% de los ejercicios pero en el resto de días un 40 50 60% de ejercicios o de series yo me iría a casa porque dices la que me espera ¿sabes? pero bueno al final el cuerpo es importante entrenarlo pero esta hija de puta sobre todo en mi caso hay que domarla bien Porres y yo no tenemos los mismos ejercicios ¿vale? en este entrenamiento coinciden muchos pero este yo no le tengo por ejemplo y Porres bueno ahí le vemos peleando las repes y bueno y Porres acaba como media hora 45 minutos antes que yo y obviamente pues se va a casa y yo bueno pues acabo de entrenar y estoy hecho una fucking shit man eso sí lo que hacemos bueno lo que creo que es inteligente ¿no? ahora en volumen que tienes un poco más de libertad a nivel alimenticio pues en el post-entreno hemos metido una cosa que bueno de aquí de Bulgaria que me encanta ahora os lo enseño bueno además del batido proteínas y tal pero eso al final como tengo bastantes calorías tampoco infinitas ¿no? pues al menos una vez al día comer algo sucio distinto y que me encanta como premio ¿sabes? es como acabo de entrenar ya tengo en la cabeza mi premio al final hay que buscar incentivos porque bueno al final como todos los días lo mismo hago todos los días lo mismo tenemos que buscar la forma de de hacerlo divertido entre comillas no indisfrutable así que ahora ahora os enseño lo que es a lo mejor algunos ya os hacéis a la idea si habéis visto más vídeos de aquí de Bulgaria pero vamos soy putamente adicto a esa mierda la verdad la verdad yo nunca me ducho en las duchas de ningún gimnasio nos duchamos alguna vez en Polonia porque claro en casa teníamos una ducha para 8 personas 9 entre ellas ¿cuántas mujeres? 6 entonces era una puta mierda y luego ¿cómo se quedaba eso atascado por los pelos de la mujer? no del coño quizás sí pero de la cabeza era increíble entonces aprovechábamos y duchábamos en el gym de allí pero para aquí yo nunca me ducho en la puta ducha me siento en la puta ducha del gym me siento raro de posentreno 60 gramos de isolada digo de mis cojones de whey protein con la menor cantidad de líquido para que se disuelva bien si no me acabo hinchando mucho y la magia lo más delicioso tíos de verdad si venís a Bulgaria el vanitza lo tenéis que probar pero el espinas vanitza esto esto sí que lo tenéis que probar es una burrada como he dicho lo hemos metido simplemente para disfrutar porque es que al final la dieta es como vais a ver hoy en el vídeo es muy limpia es muy aburrida pero que sé también hay que meter un poco de felicidad como digo si no tapo un poco más me tapo un poco más esto la verdad es que tiene bastante grasa porque tiene queso feta, aceite carbohidratos algo y proteína algo pero bueno para la proteína ya tenemos esto y bueno estoy hecho una asquerosidad huelo a mierda pero bueno a eso está la ducha que ahora nos ducharemos la verdad es que yo no sé vosotros pero acabo hasta los huevos de los batidos de proteínas yo de verdad no sé a la gente que dice que le gusta el sabor no está rico o sea no está malo pero tiene un regusto a proteína tío y como digo no está malo pero tampoco es lo más agradable canso de huevo sí así que nada vamos a comérnoslo y me voy a tomar un rato porque estoy lentado la verdad rigo poco se habla de este setor ¿eh? holy fuck chavales la putada que tenemos es que pues bueno le cogemos la sartel la hacemos y se queda hasta cuando corres pues esto a ver chavales yo no sé vosotros pero esto es como las típicas cosas que en casa de tus padres esto está fregado bien limpito en tu casa ¿cómo está? hecho una puta mierda vamos a ser realistas si no está hecho una puta mierda pues enhorabuena tío pero es decir aquí hay gente hay gente que antes de grabaros un vídeo se pone a limpiar toda la casa nosotros somos reales si esto es una basura pues la basura que hay exacto entonces nada ahora antes de comer pues lo que toca es fregar esta mierda luego me toca a mí fregarla por la noche porque lógicamente después de comer ¿qué se hace? descansar entonces se queda como la cena remojo y luego pues a la hora de merendar o a la hora de cenar pues toca relavarla ahí tenemos casi hemos en directo una ruptura nada pero bueno ¿qué hay de comer porres? ¿qué hay de comer chicos? vamos a entrar el frigorífico de las maravillas tenemos esta mierda carne que asombrado eso no es odio eso es para cenar ¿es para cenar lo quieres? si mejor para cenar tú ahora el pollo coño solo el pollo pues entonces el pollo el pollo que obviamente hay que dejarlo descongelando por la mañana aquí está y ha troceado que por cierto se me ha quedado el quidillo ¿con qué porres? cuéntanos pues hoy tenemos verduras sobrantes no, no, no esto es una excepción sobraban una vez de una noche que hicimos no me acuerdo ¿qué burritos creo que fueron? un intento sí vamos burritos sanos me refiero con pan normal y tal de trigo y luego pues sus 140 tengo ahí de arroz ¿tú cuánto tienes? tengo 250 ¿cuánto tienes? hostia 100 100 de arroz para él 140 de arroz para mí con 300 de pollo para mí ¿cuánto tú tienes? 100 con 100 de pollo para porres 100 de porres para el pollo sí y nada pues ahí estamos chavales lo bueno del arroz lógicamente es que se deja aquí cook king y a tomar por el cooling y bueno tras un crumento de bate que me he tenido que acabar follando para convencerle hemos decidido meter esta carne que habíamos visto antes que es no sé si de vaca o de potro o de alguna cosa de esas ahí están haciéndose los pimientos hay que dejar bueno la pimientos la cebolla con muy poquito aceite y sal y bueno pues aquí está nuestra querida arrocera la verdad es que tengo un hambre que da calambre y esta puta mierda chico huele que da gusto tío y a ver estamos esperando otra mesa porque como podéis comprobar esto es un puto desastre le hemos pedido una mesa por donde? de por una página aquí por los bulgaranos no sé cómo se llama así bueno de suplementación tenemos dos multivitamínicos cuatro de vitamina D tres de omega 3 y de comida son 140 de arroz hay un poquito más de carne porque es otro día pero vaya 300 de pollo y extra son las verduras los pimientos y eso es extra porque no lo solemos meter así que nada siempre acompañado con un vaso de agua tenemos que comprarnos una botella nueva pero bueno chavales esto es la vida del pobre me cago en la puta si que hace falta una puta mesa y me cago en 10 si estaría bien la verdad porque es que es la biencábida cortadme y ahora y ahí está la comida hoy parece que es un día especial porque está bueno los pimientos tiene buena pinta la carne que no solemos meter pollo vamos a ver porres va a dar la catada aquí tenemos la catada profesional genial porres la está probando como te sabe mirad que sexy come que que tal está detecto unos tonos amarillentos que que tal está amarillentos tonos amarillentos de sabor no está bueno la carne está dura tal como dijimos el otro día si la carne se debe tener hasta medio duro si es que el otro día simplemente viéndola la tocabas y decías ostras esto es una vida pero está bueno está bueno tiene buen sabor la verdad y por eso se toma el café para grabar y evidentemente hay que estimularse entonces bueno y vamos a ver aquí que las tazas para que para que son las tazas para otras personas para débiles para débiles como se hacen los hombres por eso enséñanos esto bueno voy a echarme en la cara pero eso no lo voy a hacer en vez de dry scooping dry harding ahí vamos café aquí estamos antes de grabar vamos a quitar esto que nos pone James Hype no sé si le conocéis está muy guapo la verdad lo que me gusta de él es que porque si no muchas veces los DJs lo que hacen es cuando están en un set tienen casi todo hecho este tío pincha absolutamente todo pero lo interesante mirad que pepinos chaval como vamos profesionalizando todo entre el ordenador esto parece ya un estudio entre el ordenador que lo dices hostia calidad la taza de llorar esto por favor pero esta parte sinceramente es algo que ojo eh ojo porque me refiero ahora tenemos que pensar a ver que poner ahí detrás queríamos poner ya lo dijimos alcohol ya llegó whisky que nos guste es que así queda feo aquí queremos poner en el centro un cuadro una impresión no vamos a decir de qué pero si igualmente mirad como está o sea la cosa esto bueno pues obviamente tiene luz obviamente y aquí ponte desde ahí porre escravame como si fueras un fotógrafo vamos a hacerlo de forma increíblemente profesional aquí tienes el trípode plantas la cámara a ver esto la verdad es que ya necesitamos esto sobre todo primero para cuando hagamos los streams y segundo porque es que aquí anochece casi a las 5 básicamente entonces ya no había opciones y esto bueno esto llegó tarde esto tenía que haber estado hace tiempo pero Amazon da muchos problemas aquí hay que pedirlo desde Amazon Alemania y no es que Amazon de problemas es que los que reparten aquí ¿quiénes son? Fancurier Fancurier nunca si tenéis esos repartidos unos hijos de puta sí una vergüenza ya lo tuvimos una vez nos tuvieron que bueno nos regalaron una cafetera y unos leds precisamente por eso porque llegó 14 días tarde y esto igual esto al final no nos lo han traído nos han devuelto el dinero pero bueno esto los hemos comprado en una página web aquí de Bulgaria entonces nada vamos a grabar nuestra vida es así chavales un poquito de música pim pam ya sabéis que yo antes de tal una blu 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 y a darle pero está quedando muy guapo el todo y la verdad muy profesional a la que mola unas poses Rodrigo aquí ¿te da buena luz para posar? no un poco blanca es hora de merendar yo no sé vosotros pero a las 6 de siempre de toda la vida a las 6 era hora de merendar yo me acuerdo estar estudiando en el colegio digo en el colegio estaba estudiando en casa después de comer y hasta las 6 y a las 6 me acuerdo a merendar bueno la merienda la fuente de proteínas son dos panes dos huevos dos panes tostadillos dos huevos y aquí hay leche de proteínas por desgracia es de soja porque no hemos encontrado aquí leche de proteínas de otro estilo la verdad y la verdad es que tiene un precio loco ¿cuánto cuesta tú 3 pavos? 4 casi 4 es una locura y luego con unos chococrispies son 100 gramos de chococrispies marca blanca que también son caros los cojones los hijos de puta no son baratos vaya estaba aquí trabajando un poco he acabado de contar unos comentarios en youtube y ahora me pondré porque está editando y ahora me pondré a contestar e-mails pero eso esto es la merienda esto está de puta madre y esto la verdad es que me gusta ¿me quedo con hambre? pues sí pero bueno a veces hay que pasar hambre es buena señal ¿eh? recuerdo ¿en qué momento no? esto es algo importante que buena puta esto he tocado algo de aquí es importante que recordéis que la sensación de hambre es buena es decir lo malo es cuando ya estás en volumen que no tienes hambre porque eso significa primero que estás metiendo una carga al cuerpo de la hostia y muchas veces lo que significa es que estás intoxicado me refiero si una persona tiene hambre en volumen es buena señal mientras obviamente estés subiendo de peso ¿vale? no penséis que no, para estar no, no, no que cuando tienes una sensación de hambre buena hoy también confundimos gula con hambre sí, ahora me apetece comerme una mierda ¿sabes? pero realmente estás lleno bueno por eso me voy a comer los chococrispies mis bocadillos y a seguir creciendo porque aunque creáis que no aquí estés trabajando mientras estás trabajando con el ordenador estás creciendo los músculos es que es la magia del fitness chavales de corazón os digo que esto es precioso o sea en persona primero que es un bicho que Dios de mi vida que elegante tío y es igual que bonito pero es que esto es un bicharraco enorme tú ¡fuah! bueno, aquí lo grabo porque hay una luz aquí abajo porque son estas horas se ve bastante mal que aquí anochece a las 5 y media pero bueno tampoco quiero alargarme mucho estos son 140 gramos de arroz en seco obviamente 300 gramos de ternera picada y ahora le he hecho tomate porque me empezaba se empezaba a hacer como clicado tío comerme esta carne a estas horas es como que ¡uf! no sé yo supongo que todo el día y luego el sabor como muy cansino no lo sé me he hecho tomate y la verdad es que no sé si también lubrica la comida pero vamos entra 5 veces mejor así que nada esto sería la última cena antes de dormir y a chuparla